La pregunta es, ¿por qué tienes que ir a la beatificación de Álvaro de Portilla? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Pero cómo que por qué? Porque nos ha invitado el arzobispo de Madrid y soy madrileña. Porque tengo muchas cosas que pedir a Dios. Por agradecimiento. Porque fue fiel a lo que creía. Y además, hoy en día hace falta gente como él. Porque es un ejemplo para todos nosotros. Porque su madre se llama como la mía. Que me busque una buena novia. Y porque estudió en la misma universidad que yo. Porque soy ingeniero y él también lo fue. Porque ser ingeniero y santo tiene mérito, ¿eh? Es mi ídolo. Porque le gustaban los toros. Porque a mí me ha hecho un montón de favores. Porque yo también, como él, he pasado por Vallecas. Porque la sonrisa de Álvaro de Portilla a mí es que me anima siempre. Porque tengo amigos de Lopus Ley y quiero acompañarles en este día tan importante. Pues porque hizo muchas cosas para ayudar a los demás. A los pobres. A los niños. A las mujeres. Porque nunca antes he estado en una beatificación. Siempre hay una primera vez. Porque una beatificación es una fiesta. Porque si faltó no salgo en la foto. Y porque ahí vas a vivir la universalidad de la iglesia. Porque quiero contárselo a mis nietos. Y a mis primos. A los vecinos del quinto. Que quiero ir yo y con todos mis amigos. Y es que eso no me lo pierdo, vamos. El día de mañana te alegrarás de haber estado ahí. Y ahí va a haber gente de todas partes. No puedes faltar. El 27 de septiembre te espero en Valdebebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!